Se realiza mantenimiento en Barrio La Cruz. Distintos son los frentes de trabajo en la intervención de las vías rurales del Cantón, particularmente afectadas por el invierno. Esta vez se lo hizo con lastrado en los puntos más sensibles de la vía en el Barrio La Cruz, a fin de contribuir que servicios como el tanquero de agua, el gas de uso doméstico y otras actividades puedan acceder a la comunidad de este barrio. Está quedando bonito, porque eso nos necesitamos, porque aquí viene el carro del gas y a ver no quiere entrar porque hay dificultades. Estamos preocupados también coordinando con esos temas también para que vengan otros servicios, como el del gas, para que ellos también tengan acceso a eso. Por eso nos preocupa intervenir estas vías para poder dejarle que esas personas puedan acceder a estos servicios. Nos encontramos aquí tratando de habilitar esta vía, luego iremos a otros barrios aledaños a la ciudad de Macará para poder habilitarles, ya que se encuentran en condiciones donde no pueden acceder los vehículos, especialmente el tanquero de agua.